Pues les vi este video desde hace mucho Yo creo que tengo más de un año que no hago Get Ready With Me Porque creo que los últimos que hice los hice cuando viví en Florida Y ya tengo un año viviendo en Seattle otra vez Y me apliqué, no tengo todo de The Balm Apliqué este primer de Wet n Wild No tengo todo pero tengo muchas cosas Y de hecho quise grabar este video porque Estoy a punto de terminarme el Tinted Moisturizer Balm Shelter Que de hecho yo creo que me lo hubiera terminado desde marzo Pero estaba esperando grabarles este video El tono que tengo es Medium Dark Y le puse unas gotitas de los Makeup Drops de Hard Candy, iba a decir Cover FX Pero son de Hard Candy Aquí tengo a Lily abajo en los pies Así que se llena un ruedito porque de repente se levanta y rasca el suelo Así que se llena un ruedito es Lily Que aquí está con la mamá Otro producto que estoy a punto de terminarme es el Time Bomb de The Balm Venía así, se quebró la tapa La verdad es que para un corrector Para una marca así como The Balm Que pues no es necesariamente barata Digo, no es súper cara Pero tampoco es así de las más baratas Se me hace súper chafa el contenedor Aunque el producto en sí sí me gusta No sé si lo volvería a comprar Simple y sencillamente porque no manchen O sea, tengo mucho que se me quebró Y lo tengo tapado con plástico de ese para la cocina No manchen nada más Por eso yo creo que la pensaría dos veces Y claro que si lo compraran lo comprarían un tono más oscuro Lily rascando Este es Light Medium y me queda bastante claro Pero en sí el producto es muy bueno La verdad es que me gusta mucho Lo puedo comparar con este corrector Que también viene en un contenedor así de MAC Creo que era el Studio Fix No me acuerdo, hace mucho que no usa MAC Bueno, al menos en cuanto a correctores y eso Saben que algunos labiales pues todavía Me queda un labial y me acabo de terminar dos Pero hace mucho que no uso más De la marca MAC Y aquí me estoy poniendo un primer Que es el primer de... Es el primer de glitter de... Creo que se borró todo ya Pero ya se me va a acabar Es pues especialmente para glitter Pero pues lo estoy usando porque No es como que me pongo glitter todos los días Pero tengo mucho con ese primer Y digo prefiero terminármelo y volvérmelo a comprar Si lo necesito después Me voy a hacer la ceja y voy a usar Anastasia Sorry, no grabé No grabé la ceja pero igual usé productos de Anastasia Voy a utilizar... Hace mucho que no la uso, Minutu Amo esta paleta y hace mucho que no la uso Voy a utilizar la sombra Sassy Para iluminar aquí en la parte interna del ojo Y debajo de la ceja Nada más lo que queda en la brocha Voy a usar abajo de la ceja Porque está súper metálica Este tono Sultry Lo voy a... Lo voy a utilizar para la cuenca Ay pues estaba muriendo Porque no encontraba como ver la serie de Luis Miguel Pero ya porque en Netflix no está aquí en Estados Unidos Solo está en Netflix de Latinoamérica Y creo que en España Pero ya Y pues yo no tengo cable Yo nada más tengo internet Y tengo Fire TV Que es un dispositivo chiquito que se pone en la tele Que básicamente depende del internet Para ver... Puedes ver Netflix, Hulu, HBO Go O sea es todo por apps Pero no sabía... No tengo cable Pues entonces no, no tengo Telemundo Pero no sabía que Telemundo tiene una app Y ya descargué la app Entonces estoy feliz porque voy a poder empezar a ver La serie de Luis Miguel Y voy a utilizar este Snobby En la parte interna de mi párpado Snobby es como un duraznito casi Y para la parte externa del párpado Voy a utilizar esta que se llama Zadaptive Para darle un poquito de color Y no es mucho color Pero voy a utilizar esta para la esquina exterior Del ojo que se llama Sexy Y es como un color vino Para darle un poquito de contraste Y bueno voy a difuminar un poco Voy a hacerle un poquito más de zoom No tengo delineador de The Balm Voy a utilizar este de Wet n Wild Es el Liquid Eyeliner Mega Liner Me encanta este delineador por cierto Creo que se los puse en favoritos hace poco Y bueno ahorita voy a corregir con sombra negra Voy a corregir mi delineador Porque créanme que me desacostumbré A utilizar este tipo de delineadores Pero me encanta por negro ese Voy a agarrar un poquito más de Sexy Y me voy a delinear abajo del ojo Con este tono sexy Y voy a tomar Zadaptive Que fue lo que me puse en el párpado La parte exterior del párpado Y voy a difuminar sexy Con esta brocha de E.L.F. Bueno ahora si me voy a sellar Con la Con el color Sirius Que es el negro Me voy a sellar el corrector El corrector El delineador negro Sorry Ya sé que la mayoría de los tutoriales Y eso no son tutoriales En que reviven with me Porque no les voy a decir Como No les voy a enseñar Como maquillarse De hecho no he hecho tantos videos así Porque ya hay tantos videos De chicos Chicos gay Que no manchen Que talento tienen O sea así como que a veces Me avergüenza Mi propio maquillaje Porque ellos se maquillan Súper bien Y no manchen O sea Para tutoriales Mejor vean videos De chicos gay Porque ellos se maquillan Mucho mejor que yo Pero pues más que nada Esto es porque Pues hace muchos años prometí Muchos me dejaron Muchos comentarios De que lo hiciera Y lo dejé en el olvido Aparte de Sasquatch y Lili Ahorita tengo aquí Un gordito Que estoy cuidando No los cuido Por negocio Los cuido Porque es de favor Así de que Cuando yo me voy Una vecina Me cuida Sasquatch y Lili Y cuando ella sale Yo le cuido A su perrillo Si vieron mis vlogmas El año pasado Probablemente vieron A un gigante Mastiff Ahorita nada más Me dejó el chiquito Porque tiene dos Tiene un Mastiff Como de 90 kilos Y este chiquito Que es como de 13 kilos Pero no manchen O sea Está bien gordito Y que Ah le estaba diciendo Que no puedo hacer El hábito de Maquillarme los ojos Primero y después La cara No sé por qué Nunca lo pude hacer Y al rato traigo Así sombra tirada Aquí Pero no puedo Hacerme ese hábito Y me voy a aplicar Mi mascara De Mineral Fusion Que cuando les sacan Mis cositas Del super próximas Les voy a hablar De esta mascara Y que creen Yo creo que Desde que se casó Mi hermano En abril del año pasado No he usado Pestañas postizas Porque Porque cuenta Que me quedé Sin lentes de contacto Entonces No veía el caso De ponerme Pestañas postizas Para luego Tapármelas Con mis lentes Pero ya tengo Lentes de contacto Y me manchó Mi mascara Les voy a poner Pestañas postizas Me emociono Porque hace mucho Que no me pongo Ah pues Platíquenme Las que ya han visto La serie de Luis Miguel Díganme si les ha gustado Yo apenas No voy a empezar a ver Pero de hecho Estoy viendo ahorita La Casa de Papel Entonces cuando termine La Casa de Papel Voy a empezar Con la de Luis Miguel De hecho Hoy que les estoy Haciendo este video Es domingo Pero lo estoy grabando Una semana Antes A cuando vayan A ver este video Entonces No sé A lo mejor Cuando ustedes me platiquen Ya voy a haber visto La serie Por cierto Estoy utilizando ¿Qué hice con el pegamento? El dúo Anti No es anti Es Es sin silicón Con vitaminas Ah entonces Sí Entonces Aunque no crean La Casa de Papel No me tiene tan Tan Encantada Todo el mundo habló Super maravillas De esa serie La verdad es que no No me he enganchado Tanto como me enganchó Grand Hotel Que de hecho También me emocionaba Ver la Casa de Papel Porque sale Diego Murquía De Grand Hotel También la otra Que quiero ver es Las chicas del cable Ahí sale Julio De Grand Hotel Y uff También me encantaba Mucho Julio No manches De mucho que no me ponían Mestañas postizas Que emoción Bueno Para el contorno Y bronzer Voy a utilizar El Bahama Mama De The Balm Que según yo Me quiero terminar Este este año Pero ahorita estoy Terminándome Uno mini No manchen De hecho tengo Dos minis Que me quiero terminar Este año Y uno tamaño Completo Que sería El Bahama Mama Pero le di un mini mini Toque al producto Y ya con eso tienes La verdad es que Creo que me puedo terminar Los minis este año Pero no creo Poderme terminar este Que espero Que espero que hayan visto Mi proyecto Die Span Mini Es mi avance Y de rubor Tengo este Instain Tengo varios rubores De The Balm Pero tengo este Instain Que me super encanta Que se me cayó El contenedor Lo bueno que compré Con la loca Se despegó El tono es Pinstripe Y está super bonito Es más otoñal Pero está super bonito Nada más que esto Pigmenta un montón Y de hecho A veces Siempre aplico El polvo Hasta después De aplicar El bronzer Y el rubor Por si se me pasa La mano El polvo Me Me ayuda un poco Precisamente Ayer Fui a Dollar Tree Compré una cola loca Así que voy a pegar ese Rubor Este es el Bisú 07 Caramel El polvo Me encanta Para quitarme un poquito Ese brillo De la cara También Porque eso sí Ese Balm Shelter Para nada Me matifica Y a veces que me pongo Polvo Y grabo Y se me ve la cara Súper brillosa Se ve que ahorita Estoy poniéndome Un montón de polvo Para matificar Porque aunque se me vea Mate la cara En vivo En videos Siempre se me ve brillosa Se me ve brillosa Siempre en videos Con ese Tintas Moisturizer Y de iluminador Voy a utilizar El Mary Luminizer Tengo el tamaño Completo Pero no lo tengo Lo tengo guardado Entonces voy a utilizar Este Y el iluminador Ese sí lo pongo Hasta el final Arriba de Del polvo No lo quiero matificar No manches Es súper bello Este iluminador Se me había olvidado Lo bonito que es Y la verdad es que Esta es la paleta Bon Jovi Está perfecta Para un pantat palette Labiales Iluminador Rubor Y sombras De hecho Estuve pensando En utilizarla En este año Tuve varias ideas Para este 2018 Pero me fui por la delf Porque era la más De mis paletas De mis paletas Más viejas Y bueno De esta misma Bon Jovi Voy a agarrar Este color Que se llama Millie Y voy a aplicar Un poquito En los labios Y voy a aplicar Este gloss Que se llama Grrrr Y es Red My Lips Lip Gloss La mayoría de los productos Que tengo De Debon Los compré En Hot Look Todavía venden Debon En Sally Porque sé que el año pasado Entró a Sally En México Mmm Huele súper rico Bueno Ahorita vengo Me voy a peinar Ok chicas Aquí está Terminado Y con mi pelo Suelto La verdad es que Como les digo La base de maquillaje No me encanta El tinto moisturizer No es algo que volví a comprar El corrector Si lo volví a comprar A lo mejor En una oferta En Hot Look Pero odio el contenedor Pero todo lo demás De color Labial Antes tenía un labial líquido Debon No amo los labiales líquidos Pero estaba ok Las sombras El gloss Los rubores El bronzer Todo Debon Este video Nomás no compren El tinto moisturizer Apenas que sean de piel seca Y les guste Un poquito de brillo Que estén bien Bye